¿Se piensa ya en el Betis? Sin duda, es nuestro próximo partido oficial, el primero de hecho del campeonato nacional de Liga y evidentemente estamos ya centradísimos en eso, es cierto que mañana tenemos un partido en Maracaldo que también va a servir para seguir sumando minutos y para mejorar cosas, pero está claro que nuestro objetivo es el Betis. ¿Es fácil pensar en fútbol después de situaciones como el caso Llorente? Sí, es fácil porque es a lo que nos dedicamos, es a lo que queremos hacer, jugar ya, empezar a jugar con nuestra gente el primer partido de Liga, así que no hay problema, además somos profesionales y esto en el fútbol, pues bueno, puede suceder. ¿Os comentó algo Fernando a los compañeros de que no iba a renovar con el Atlético? En el aspecto individual, bueno, pues Fernando habrá hablado con quien quiera, de todas formas las conversaciones que tengamos nosotros con Fernando quedan en la intimidad y bueno, por eso, como son conversaciones íntimas, pues ahí quedan. Ayer de la prensa del presidente, no sé si pudiste escucharlo, ¿qué conclusión sacaste de lo que comentó Yosu? Bueno, evidentemente sí que lo he escuchado porque a todos nos importa el Atleti y es un tema importante para el Atleti, pero lo único que puedo decir es que es un tema en el que yo no soy ninguna de las dos partes, que los futbolistas, como te decía antes, lo que tenemos que estar pendientes y atentos es para jugar el domingo, para intentar conseguir la primera victoria, que no va a ser fácil, y luego respetar ambas posturas, tanto la del club como la de Fernando, que como te digo son respetables y legítimas. ¿Cómo te encuentras? ¿El tema del cubis, los juegos no creo que es una molestia para tener? ¿Luego sorprendió que estabas para jugar en Probarcia, pero que hubiese un tratamiento? Sí, esto es un tema de disponibilidad, tanto el año pasado, incluso con la pubalgia, como este año estoy disponible al 100%, es cierto que hubo informaciones de que volvía lesionado, que no es cierto, porque esto, como bien dijo el míster, es un proceso, que no todas las pubalgias son iguales, no todas las pubalgias operan, no todas las pubalgias se tratan igual, y no todas las pubalgias tienen, el mismo proceso de mejora. Estoy ahora mismo disponible y eso es lo que queda. Jugué 90 minutos hace tres días y yo creo que no hay mejor dato que ese. De todo lo que se está hablando de Fernando, ¿crees que puede afectar en el estuario de los compañeros que tengan que afrontar ahí la renovación que acaba necesitar el contrato? Bueno, como le he dicho antes a tu compañero, son temas que les competen tanto a los interesados como al club. Lo que sí que te puedo decir es que por encima de todo somos jugadores del Atleti, queremos lo mejor para el Atleti y vamos a pensar en fútbol. Luego, ya te digo que creo que tenemos suficiente edad y suficiente experiencia para saber separar esas, o los que tengan esas negociaciones abiertas, saber separar esas negociaciones de lo realmente importante que son los partidos. Y en el terreno de los juegos, ¿estás convencido de que no va a afectar para nada en el caso de que Fernando siga jugando, de que no juegue? Y esa es la sentencia con el público, que ya se va a jugar en el primer partido. Estoy convencido de que vamos a saber separarlo porque lo que queremos es jugar, lo que queremos es lo mejor para el equipo, intentar conseguir la primera victoria desde el domingo y está claro que a nosotros nos sentimos muy a gusto con nuestra gente. Y en San Mamés lo hemos demostrado que somos fuertes porque nos sentimos muy arropados por nuestra gente y además estoy convencido de que va a ser de esa forma. En ese sentido, ¿crees que hay que mandar un mensaje a la afición también, que la afición se pase a parar y que Saladés, en este caso, sea lo que ha sido toda la vida con el equipo? Yo tengo 23 años, llevo 3 años en el fútbol profesional y no soy quien para mandar ningún mensaje a la afición. Simplemente pedirles que estén como han estado siempre con nosotros a muerte y seguir agradeciéndoles el día a día, el cariño que nos dan en Lezama y el cariño que nos transmiten día a día. ¿Se está hablando ya del requis? Sí, sí, sin duda. Nosotros, independientemente de un tema como el que se ha hablado de Fernando, del club, de otras renovaciones, por encima de todo está el Atleti, como lo he dicho ya varias veces, está el primer partido de Liga, que es lo verdaderamente importante y en lo que tenemos centrado toda nuestra atención. Me imagino que el conocimiento de Biesa con la plantilla y viceversa os debe ayudar a que comieros sea otro. Sí, es cierto que nosotros quizás partimos con esa pequeña ventaja respecto a algún otro rival que se ha tenido que adaptar o se está adaptando a su técnico. Lo que pasa es que también alguna vez lo he dicho, luego lo que tienes que hacer es meter la pelotita. Está claro que los conceptos están cogidos, que la idea del míster está asimilada, pero luego en el campo son 90 minutos, son un rival contra otro, que poner en práctica todos esos conceptos que tenemos no es fácil. Lo que sí que es cierto es que, como te digo, llevar ya un año trabajando con Biesa y con un método tan original, tan diferente a los demás, yo creo que nos va a servir. Ha sido una temporada diferente, pues, de ese primer equipo de primera en ponerlos al trabajo, pero sí es verdad que entre los que la gente que ha jugado un poco, la gente que ha visitado los Juegos, ¿no habéis estado todo el grupo hasta última hora? Bueno, pero el año pasado pasamos muchísimo tiempo juntos, jugamos muchísimos partidos, creo que el equipo que más de España y nosotros, pues, como te digo, estamos, yo creo que muy bien adaptados al míster, nos conocemos todos. También los jugadores que hemos estado ausentes en momentos determinados, el año pasado sumamos muchos minutos en el Atleti, yo creo que no va a ser un problema, pero sí que es nuestro trabajo y nuestra labor. También lo antes posible, pues, ya te digo, que estar totalmente metidos en el grupo y que centrados en el primer partido de Liga. ¿Qué pasó a las solicidades? Bueno, pues, bueno, en primer lugar, que nos eliminaron. Bueno, sobre todo, me remito al día de Honduras. El día de Japón es cierto que no estuvimos a la altura, pero el día de Honduras, cuando la pelota no quiere entrar, poco se puede hacer. Creo que dimos cuatro postes, hicimos 24 oportunidades de gol, el rival hizo dos y nos ganaron 1-0. Bueno, de esos partidos que te pasan una vez en la vida, o espero que me pase una vez en la vida, al menos en contra. Y, bueno, pues, una mala experiencia, de todo se aprende. Está claro que fue un palo, porque teníamos muchas esperanzas y muchas ganas depositadas en esa competición. Pero, bueno, también hay que pasar página. Nos dolió a todos muchísimo, pero ahora estoy aquí en el atlético y pensar en el atlético. Para empezar, a Fernando le queda... le queda un año. Y como ha transmitido el club, no va a vender. Entonces, seguimos el mismo grupo del año pasado, con dos incorporaciones que yo creo que van a subir el nivel, como son las de Isma y la de Adurif. Con la ayuda de los jóvenes que también se están curtiendo y... Bueno, los jóvenes, los más jóvenes, como Íñigo, por ejemplo, o como Jonás, que se están curtiendo y están sumando minutos. Y hay que mantener la calma. Hay que pensar que el año pasado se hizo una magnífica temporada y que vamos a tener casi seguro, casi con total seguridad, los mismos jugadores del año pasado, más dos incorporaciones buenas, que vamos a subir el nivel. En cuanto a la pregunta de si yo vine... Bueno, que yo vine por un proyecto, yo vine al atlético como institución, como club, no por un proyecto, sino porque me... Bueno, pues eso me ilusionaba muchísimo venir aquí. De hecho, estoy totalmente convencido de que tomé la decisión acertada y luego del atlético históricamente han salido futbolistas siempre, que todavía no es el caso, porque le queda todavía un año más a Fernando y vamos a poder disfrutar de él. Y grandes jugadores como Fernando y el atlético ha seguido siendo igual de grande, institucionalmente ha seguido siendo un gran club y no tiene por qué ser diferente esta vez. Bueno, bueno, cuando a ti partimos en el caso último vistoso, hay parte de una plaza abierta al día del 11, igual estáis peleando casi 100 por una, no lo ves, para entrar en el 11, ¿cómo tienes? Hombre, peleamos todos y el míster siempre lo deja claro, que nos lo ha dejado claro a nosotros, que partimos todos con las mismas posibilidades. Como futbolista que soy y ambicioso que me considero, me encantaría partir de titular el primer partido, pero si no es así, aquí estamos todos para sumar, para ayudar y es el sentir general de todos los compañeros. Esto es cuestión de sumar entre todos para volver a hacer una campaña tan bonita como la del año pasado. Muy bien, si no es nada más, pero eso... Gracias. Gracias.